Me iba a ser sorprendido, doy mi teléfono a todo el mundo, mi trabajo y tal, entonces la gente me empezó a llamar. Oye, mi prima tiene, oye, creo que mi sobrino es, oye, una vecina, entonces yo iba. Que quieran pagarles terapia y aquí buscamos especialistas, no de forma de ir a casa y darles un poquito de apoyo ahí también. O sea, llegas a casa y dices, mira, ser un tema, uy, Dios mío, que es, a qué decir, oye, pues he escuchado hablar de eso, voy a intentar, la persona que puede tener acceso a internet, te mete. Muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video, fijaos, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en un escenario totalmente diferente, hoy llevaremos a cabo un episodio súper interesante, un podcast, donde el tema principal será el autismo. Y para ello no estaremos solos, tenemos aquí a mi lado, a mi amiga Marga, que tenemos la suerte de que nos va a contar su testimonio, nos va a contar su experiencia personal, ya que tiene a un hijo autista y desde aquí le damos las gracias por darnos la oportunidad de que todos los que veamos este podcast nos llevamos a cabo una enseñanza, nos llevamos a cabo un aprendizaje y sobre todo la gente que lo vea, que esté pasando por lo mismo, tenga las instrucciones necesarias para poder llevarlo a cabo. Así que nada familia, suscríbete al canal, activa la campanita y sobre todo disfruta de este súper episodio. Bueno familia, como os he prometido en la introducción, ya tenemos aquí a mi amiga Marga, muchas gracias Marga. De nada Johnny, ahorita a ti por invitarme. Lo primero de todo, ¿qué tal estás? Estoy muy bien. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento cómoda, aunque no estoy acostumbrada a esto, pero siento como que es una charla en realidad, entonces lo tomo con mucha naturalidad. Bueno, lo primero de todo, darte las gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación y sobre todo pues, porque vas a compartir un testimonio que no todo el mundo, ni todas las personas están preparadas o predispuestas a hacerlo y más ante cámaras, por eso quería darte las gracias una vez más. Y creo que la primera pregunta, para que empecemos el tema de este podcast, es ¿qué es el autismo realmente? El autismo normalmente no es una enfermedad, porque normalmente tú estás enfermo y vas a buscar una solución, una pastilla para el dolor de cabeza, una operación si hay algo que se ha puesto mucho más grave y se te estripa y te quedas bien y recuperas. Entonces el autismo es una condición que nace el niño, simplemente que todavía no se ha llegado a poder detectar cuando estás embarazada o cuando tu bebé tiene muchos meses. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cerebro, al nivel que el niño va creciendo, hay unas neuronas que no se van desarrollando como en otros niños que sí que se les desarrolla. Entonces cuando llega a los dos, tres años, se le empieza a ver como que está empezando como a parar y empieza ahí como para atrás. ¿Por qué? Porque las neuronas que tienen que avanzar, tienen que crecer, no se desarrollan en ellos. Entonces ahí es cuando empieza lo que he explicado yo, el diagnóstico, ahí se empieza a mirar a los médicos. ¿Por qué? Porque hay algo que no está yendo, entre comillas, bien con tu hijo. No se está desarrollando como los demás niños, como los niños normales, como se les llama. Vale, la primera pregunta que yo tengo es que, bueno, el principal problema es que no se puede detectar en el embarazo. O sea, si lo medimos en que tiene que pasar hasta que cumpla dos, tres, incluso hasta más tiempo, va dependiendo del niño, ¿no? Claro, en tu caso real, ¿cómo surgió? En mi caso real, de hecho, yo tuve un embarazo muy bueno, buenísimo, no tuve ni nada, o sea, no tuve nada, todo muy bien, porque fui a la luz en España. Mi hijo nació muy bien, un niño enorme, tocho, lloró, el más llorón de todo esto, en la pluma del talón, todo perfecto. Cuatro meses iba haciendo lo mismo que hacen todos, comer, llorar, cagar, gatear, todo. Entonces, al año y medio que yo le metí en la guardería, una de las monitoras me empezó a decir, oye, hay cosas que tu hijo no hace. Tú eres madre primerista, tenía 27 años, 26, 27 años, entonces, tú quieres vestir a tu niño bien, tú quieres que tu hijo luzca bien las fotos, y el resto de cosas... Porque el mío empezó a decir, papá, mamá, le llamaba a sus tías, pero al un año y medio, como que empezó a parar. Yo no me daba cuenta, yo estaba tranquilamente, entonces, me llamó la atención, y ya me empecé a fijar, porque al final, cuando te dicen una cosa, te empiezas a fijar realmente, que a ver, a ver si es verdad. Y efectivamente, se empezó a aislar, empezó a jugar solo, si venían otros niños, no quería saber nada, empezó a no hablar, sino a agarrarte la mano cuando quiere pedir algo, y sobre todo, porque el mío está en la rama de la agresividad. Entonces, empezó a ser mucho más agresivo, porque al no poder comunicarse, al no poder, esa frustración. Entonces, esperemos hasta los dos años y medio, y es cuando ya le lleve a España para que empiece con el proceso de las pruebas, porque son muchísimas pruebas que te tienen que decir para que haya un diagnóstico. Que yo siempre lo digo, es importante hacer el diagnóstico para poder saber con qué vas a pelear, o con qué vas a trabajar, porque si supones, hay mucha diversidad, no existe solamente el autismo, hay un montón, difícil de atención, hay niños que son hipertensos. Entonces, tienes que poder llevar a ese niño al médico, a su pediatra, el pediatra pasa al especialista, al especialista, al especialista, hasta que haga un diagnóstico real, te diga qué nivel de autismo tiene, porque también hay niveles, y qué puedes trabajar con tu niño, porque cada uno es un mundo. Claro, has comentado un punto que es muy interesante, que hay diferentes grados, una información que, por ejemplo, yo no sabía, y que aparte de esos diferentes grados, hay como diferentes modalidades, me has comentado que en tu caso, el tuyo es de la parte de la agresividad. Todos los hay que son súper tranquilos, directamente se aísla, está en su mundo, pero no llora, no molesta, no hace nada. Entonces, hay que conocer, creo que como madre hay que conocer primero a tu hijo, conocer el diagnóstico que tiene, y ver a raíz de esa información que no te puedes dar tú, te lo tienes que dar un especialista para empezar a trabajar. Vale, el diagnóstico, te lo dan, llegan, señora, este es el diagnóstico, en ese momento, ¿qué pasa por tu cabeza? Se me acaba el mundo, entré en un bucle, a dios gracias que tengo a mi madre, pero yo personalmente entré en un bucle, en un bucle de, ¿por qué a mí? ¿por qué me tiene que pasar esto? Estamos en África, te dicen de todo, brujería, quizás tal y quiere comer, quizás, entonces, entré en el bucle, pero soy una persona que soy muy positiva. Entonces, dije, es verdad que hay muchísimas posibilidades, pero yo me voy a centrar en lo que este especialista me está diciendo, porque realmente, todo lo que me ha puesto en este papel, lo veo en mi hijo. Claro, me imagino que todo el diagnóstico que te estaba dando, lo veías reflejado en tu niño. Me quiero decir que no fuiste, lo típico, a otro médico, a otro especialista, quedarse con la primera información. No, porque por suerte, que yo siempre lo digo, yo pude viajar fuera de Guinea, y fuera de Guinea se conoce ya el tema, o sea, ya está asentado. Eso es lo que te iba a preguntar. Porque no es lo mismo tener a tu hijo autista aquí en Guinea, y tener que recorrer sin saber dónde ir, a ir ahí donde el pediatra mismo te va mandando. El pediatra te dice, vete aquí, vete aquí, vete aquí, pero aquí no. Aquí tienes que chapurear. Claro, tengo una pregunta que puede parecer tonta, pero ¿el autismo afecta igual en el sexo masculino y femenino, o diferente? Tú sabes que primero los hombres y las mujeres no somos iguales. Claro. Las mujeres son mucho más sensibles, los hombres no. Entonces, pero, se dan más en casos en hombres que en mujeres. Pero no sé por qué. Pero hay muchísimos más niños. De cara a diez, dos pueden ser mujeres, ocho niños. Y yo no te voy a mentir, yo se me he dicho, menos mal que me tocara un niño autista, porque si fuera una niña, yo no sabría cómo aliviarlo. ¿Por qué? Porque aparte de todo lo que te he dicho aquí, no dejar de ser mujer. Claro. Es una condición de por vida. Será mayor. O sea, normalmente cuando veo a una chica con una niña autista, yo me desgarro, porque digo, todo lo que cobe va a ser mujer, y que seas autista, ¿cómo lo alivia? ¿Cómo vas a lidiar con eso? Claro, me entiendo que tema hormonal, tema regla, tienes que explicarle todos los meses, haces esto, haces esto, haces esto. Tienes que, porque ellos son de rutina, sí, pero hay que trabajártelo todo. O sea, el niño autista, hay que trabajar todo, de lo más mínimo que te crees, que levántate y lávate los dientes, lo tienes que trabajar. Siéntate en el baño, te lo tienes que trabajar. O sea, lo que dicen, lo normalmente que lo hacen los niños, tú lo tienes que trabajar con ese niño, lo más simple, hasta comer. Entonces, imagínate tú todo ese trabajo, y siendo una niña, con todo lo que sabemos que al final de mes hay que tal. O sea, a mí se me suele encoger el corazón, porque digo, madre mía, no sé qué haría, mi hijo tiene 13 años, ¿qué haría yo ahora mismo? 13 años, ha pasado tiempo. Ha pasado tiempo. Desde que te dio el diagnóstico. Ha pasado tiempo. Punto interesante que digas, la edad que tiene actualmente, cronológicamente, cuéntanos después de que ya aceptas, porque me imagino que tuvo que haber una aceptación por parte psicológica tuya. De hecho, yo necesité, tuve que ir a psicólogo en España, a Dios, gracias a que me mandan, porque el primer año que le diagnosticaron, yo pude coger un permiso de trabajo, me fui ahí en España, estar con el niño este año entero, porque tenía que hacerle muchísimas pruebas, y en el proceso me pusieron a un psicólogo, porque yo quería saber por qué me ha tocado a mí, que por qué. Entonces, con la ayuda del psicólogo, la familia, que creo que es fundamental tener a tu familia, la gente que tiene, los padres, las parejas que están juntos, es fundamental que se junte. ¿Por qué? Porque es un, el niño, a ver si te lo explico, el niño es el autista, pero las madres y los padres son los que lo viven, porque ellos están en su mundo, y en ese mundo les da igual lo que hagan, porque no les afecta, porque no se dan cuenta que lo hacen. Entonces, los padres somos los que vivimos el autismo de nuestros hijos, ¿entiendes? Es la vergüenza, porque yo lo llamo, muchos lo consideran así, oh, en la calle me hacen sus berinches, qué vergüenza. Él no tiene la vergüenza. La vergüenza la pasas tú, porque el resto de gente te mira a ti. Exacto. Entiendo que al final, en este caso, la persona que tiene el autismo, o el autista en este caso, él no percibe la realidad por fuera de lo que está pasando. No concibe, porque primero no tienen mucha empatía, hay muchísimas cosas a nivel social que no tienen, no les da vergüenza, no les importa, no todos, pero hay puntos que no tienen y que tú sí que tienes, entonces a ti te da vergüenza que él grite o que él se tira al suelo, él no. Entonces, realmente la sociedad te mira a ti, te juzga a ti, o te critica a ti, o te apoya a ti, que para mí hay todo tipo de personas. Entonces, me tuvieron que poner psicólogo para poder superarlo, mi madre igual, porque mi madre, pues fíjate, tu primer nieto, tal, tal, al final. Pero después de pasar ese trance, porque fueron como seis meses, me senté y dije, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Y en ese momento, y te digo, tal, de cuatro años, eso ya, yo viro once. Sí, cuarenta, ya. A ver, nueve años. Entonces, me he dedicado en Cuerpo y Alma a trabajar con el niño, porque yo le vi potencial y dije, tengo la opción de intentar, que con un poquito de suerte en mi trabajo, lo especializa en la medicación, todo el conjunto, que pueda tener una posibilidad de tener una vida lo más normal posible. Entonces, me centré en eso. Y a raíz de ahí, nació el proyecto. Claro, ahora vamos a ir al proyecto, que mucha gente tendrá dudas. Pasa el tiempo, bueno, mucha gente está bien, el niño al final se queda en España, desarrollándose en el colegio. Y yo, pues eso, tuve que venir a trabajar, me iba y venía, mi vida ha sido... Claro, tu vida al final, las vacaciones, era pasar el tiempo con tu hijo para, evidentemente, ser la figura. Exacto. Claro, ¿cómo lidias que tu hijo se relacione con otros niños? Yo nerviosa. Porque él, de hecho, muchas veces, ahora tiene 13 años, si bajamos al patio y ve a otros niños jugar al fútbol, es una anécdota. Él entra a jugar al fútbol, no pregunta si puede jugar al fútbol, o si hay equipos o no, él ve la pelota y él sabe que tiene que darle a la pelota. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que el resto de niños es como, eh, pero tú, ¿por qué? Entonces tú tienes que ir a explicarles, lo siento mucho, es que él tal, por favor, le puedes dejar que juegue. Pero tienes que explicárselo a ellos. A los niños, a él, a él le explico, porque él más o menos tuvo una rutina, a él le explico, no puedes entrar sin preguntar, o no puedes. Pero es que en el momento que él va, profesa, sabes que ellos profesan como un poquito lento. Es más, la edad cronológica de ellos no es la edad mental que tienen. Normalmente los niños autistas tienen una edad mucho más atrasada. El mío tiene 13 años y su mentalidad puede ser de 7 u 8 años, un poquito menos. Y de ahí entra también el tema del grado, o sea, hay grados más... Es mucho más leves que directamente no pueden hacer eso. El mío es funcional. Entonces, hay cosas que, a Dios gracias, podemos hacer casi de todo, pero hay que adelantarle, hay que anticiparle, hay que explicarle, hay que tener tu dosis de paciencia, porque él no tiene mucha paciencia. Tienes que, para que venga aquí, tengo que estar dos días explicándole. Para poder viajar con él, tengo que estar una semana explicándole. Para poder llevar a la piscina, tengo que estar una semana. Entonces, hay que trabajar todo el rato. No tienes tiempo para descansar, pero al final se convierte en tu, ¿cómo lo digo? En tu día a día. Lo normalizas. Vale, una pregunta que me interesa mucho. Tu entorno de amistades, porque nos has comentado que la familia es lo más importante. Sí. Tu entorno de amistades, ¿notaste rechazo? ¿Cambió? La verdad es que no. Yo realmente, yo siempre, porque creo que por mi personalidad, soy una persona muy sociable y comunicadora, entonces hablo mucho. No he cogido la parte de avergonzarme y esconder, porque yo creo que también es importante que si tú te avergüenzas de tu propio hijo y tienes ese rechazo, automáticamente el resto de la gente que está en tu alrededor lo nota y hace lo mismo. No puedes predicar si no practicas el ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo desde siempre he sacado a mi hijo. Vamos a caminar, vamos a jugar, vamos a cumpleaños, vamos a todas partes. Sabiendo que me la va a liar, sabiendo que me la va a liar, pero le he llevado. Entonces, es mi forma de esforzarme y enseñar a la gente, como te he dicho, a las amistades que tengo, porque tengo gente que tiene hijos, tiene familiares, mis amigas. Siempre le he metido a mi hijo en ese círculo. Aunque sea el más mayor de casi todos, pero le he metido. ¿Por qué? Porque es como, hay cumpleaños y tal, tienes que ir. Te tienes que introducir. ¿Por qué? Porque esa gente al final va a ver que tú lo normalizas. Normalizas, sí. Y no, es difícil que ellos te ofrezcan un rechazo, porque tú no lo estás haciendo. Entonces, esa es la parte fundamental que muchos familiares hacen. Creo que no lo hacen queriendo. Lo hacen porque como que es lo que saben o lo que entienden que tienen que hacer. Porque si no, es que vergüenza. El niño me la va a liar, entonces lo voy a pasar mal. Entonces, yo prefiero dejarle en casa e irme yo. ¿Entiendes? Es más cómodo, pero yo no. Yo siempre le he llevado. ¿Para qué? Para que tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero es que conozca. De hecho, él conoce a casi todos mis amigos, a mis familiares. Conoce los nombres. Es un cariñoso. El tío tal, el tío tal, el tío tal, porque estoy como... Entonces, yo personalmente, yo no he sufrido ese rechazo. Es verdad que hay mucha gente que le dicen, ay, es que no sé cómo... Cómo tratar. Cómo tratar. Ay, no, pues yo le explico. Pues así, 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 así. Ay, es que no le puedo ir a coger, porque ¿qué le voy a hablar con él? Digo, pues así, así, así. Claro, una de las cosas que suele pasar en este tipo de casos es que, que no sea tu caso, tú te aíslas. Exacto. Al aislarte, te cohibes. Y ya, de alguna manera creo que lo transfieres a la gente de tu alrededor. Y ellos también se aíslan, eso es lo que he dicho. O sea, ellos al verte a ti tan... Porque normalmente la gente son muy sociables, pero respetamos... Los espacios. Los espacios. Exacto. Entonces, si yo no, 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 no voy a ir a empate con mi hijo. Ellos me pueden invitar por probabilidad, pero saben que no voy a ir. Entonces, al final llega un punto que no te invitan, porque sabes que tú no vas. Entonces, pero entiendo, porque estamos en este país, es muy difícil. Primero, ¿por qué? Porque nuestra cultura es una cultura muy fuerte, que creemos muchísimo en la brujería. Exacto. Creemos muchísimo. Yo he hecho, he visitado familiares aquí, me he levantado y digo, voy a ver qué puedo hacer. He ido visitando familiares, he ido conociendo situaciones, he ido conociendo. Y ves la cultura en el entorno en el que te pueden decir dos o tres palabras y cruce de su tío le ha hecho otras dos o tres palabras. Entonces, en el momento que tú ya crees que tu hijo está embrujado o que le han hecho a brujería, tú le tienes que esconder. Claro, es difícil, me imagino que es difícil sobrellevarlo. Exacto, intentar sensibilizar a la población es uno de los objetivos, porque al final hay que sensibilizarles, porque me ha mirado mal al niño, yo muchas veces digo, es que es normal que le mire mal. Muchas veces me pregunto, si yo no tuviera un niño autista, ¿yo lo entendería? Muchas veces me lo pregunto. No sé si lo entendería, no sé. Es que mi pregunta es, a eso iba, te has adelantado, me ha gustado, porque es difícil preguntar. Estamos aquí en el podcast, pero a veces es difícil preguntar esto. Exacto. Momentos más complicados cuando rechazan a tu hijo. Y de manera agresiva, no, porque había pasado, me imagino, desde hace 13 años. Sí, 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 claro. De hecho, yo que sé, tuve una incidencia el año pasado en España, que estuvimos paseando en Millos Monbruto, porque es que es un tígrón de 1,75. Sí. Entonces, estuvimos caminando y es como, Romeo, camina recto, cuidado con los coches, cuidado con la acera, cuidado con la galetera, porque así ando todo el rato, parezco como un robot. Entonces, llegó un punto en el que estaba sentado en el parque un señor con su patinete y él, pues, tiene la cosvete, camina adelante y mira hacia atrás. O no sé si para mirarme o para mirar lo que sea que vea. Entonces, en un momento dado, se giró y le dio al patinete. El patinete no se cayó, como que lo balanceó. El señor se levantó, se puso súper agresivo, es que tú, niño, no sé qué. Y yo fui y le dije, lo siento mucho, es que no ha caído otro. Es que me da igual. Digo, es que es autista. Entonces, ah, tenemos menos. Pero me da igual que sea autista. Yo me quise enfadar. Guau. Yo me quise enfadar, pero luego regulé y le dije, lo siento mucho. No sé, si te hubiera caído en eso, se hubiera roto, pues mira, hacemos una foto de pagarlo y ya está. Pero no era necesario. Y fíjate que mientras tú hablabas con él, Romeo seguía caminando. Lo que me explicaste, que él no es consciente de las cosas. Él seguía caminando, en plan, he rozado algo y me he ido. Me he ido, sí, exacto. Y yo me quedé, tuve que quedarme, tranquilizarme yo y explicarle al señor. Entonces, son rechazos como estos, que te vas a la calle y el niño, el mío tenía berinches, muchos berinches. Entonces, de esos berinches, pues golpeaba la pared, golpeaba la cabeza, te golpeaba a ti, se ponía a pelear contigo. Pero, entonces, es como sientes todas las miradas contigo. Pero es que tú tienes la misión de primero cálmate tú, contener a la persona con la que estás e ignorar las miradas. Porque no puedes aliviar con todo a la vez. Pero eso es un proceso que tienes que trabajar muchísimo para llegar a eso. Porque si no, ¿cuál es la reacción cuando tu niño hace berinche? Le das una cachetada. Sí, o le gritas. O le gritas. Pero es que tú le gritas más al niño, más se pone a la gente. Más se pone. Entonces, tienes que trabajar de autopaciencia, como lo llamo yo, el ignorar lo que está pasando y céntrate en el que necesito que salgamos de donde estamos para irnos a tu suelo de confort, para que estés tranquilo. Y no te puede llevar a rastre, porque encima estamos en Europa. Porque aquí le agarras dos sueldos y ¿qué te va a decir? Estamos en Europa, no te puedo pegar, no te puedo gritar, te tengo que llevar tranquilamente. Porque si lo hago, esas miradas no van a parar, pero te miran, te miran constantemente, te miran, te juzgan, pero más bien o les das pena. Yo ya no sé cómo llamarlo, o es juzgarte o que les das pena. Es una mezcla de sentimientos. Exacto. De hecho, hay señoras mayores que te vienen y dicen, hija, ¿estás bien? Hay momentos que yo llorando en la calle, cuando era mucho más pequeño. Si estoy quedando por más les siento, me pongo a llorar, 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 me relajo, le cojo y me llevo. Son procesos que pasas por todo, pasas por todo hasta, como me has preguntado al principio, ¿cómo estás? Ahora estoy bien. Claro, es que todo este proceso es sencillo contarlo, de alguna manera, pero vivirla es diferente. Es que no quiero decir que fue un infierno, porque al final... Ha sido duro, porque encima tienes que seguir con tu vida. Sí, tienes tu vida aparte. Porque tienes que venir a tu trabajo, sonreír, de hecho videollamadas te llaman, eh, rómete en un día y no estás en España, porque encima te sientes culpable, porque te has dejado en España solo, con una persona desconocida, y tú estás aquí trabajando, pero que trabajas para poder pagar a esa desconocida, para que le atienda, las terapias que no han sido baratas, porque la seguridad social te cubre la medicina, pero no te cubre las terapias que dan. Pero tú crees que, eso es un tema importante, ¿tú crees que con el paso del tiempo ha ido mejorando, ha ido mejorando, no digo en el caso de tu hijo, mejorando las tasas, más servicios, más asistencias? No. Yo, por ejemplo, aquí no hay directamente, automáticamente. Saben, no sabemos lo que estamos haciendo, que luego hablaremos de ello. En España, hay colegios públicos, como en España no se paga la educación públicamente, entonces, pero las terapias que les sirven a los niños, las ayudas son escasas. Entonces, son tan escasas que hay que solicitar todo por todo. O sea, automáticamente saben que el niño es autista, saben que necesita eso, y debería ser para mí, automático, dar esa ayuda, porque saben que él lo necesita. Pero hay que solicitarlo, hay que presentar expedientes. Ya saben, tu situación, aún así es como, con todo lo que yo ya estoy pasando, me hacéis volver a tener que pasar para que me den un 100 euros al mes, para que el niño pueda pagarle la terapia que le cuesta 45 minutos, cada dos días a la semana, y tienes que pagar casi 300 euros. Es caro. Es carísimo. Es caro. Es muy caro. Y luego han salido muchísimas más terapias, que si quieres estar en todo, tienes una media de 1500 euros al mes para gastar en las terapias de tu hijo. Luego tienes que comer, tienes que vestir, no puedes. Y luego tienes tu vida personal, claro. Y luego tienes tu vida personal. Hay que decirlo, o sea, te desvives con tu hijo. Tengo gente que te ha dicho, yo reconozco que yo me centré mucho en el niño, y he dejado muchas cosas de lado para centrarme en el niño, porque yo sentía, y no me arrepiento hoy, sentía que tengo que estar centrada en el niño si quiero intentar llegar a un objetivo. Yo desde aquí te digo que has hecho lo correcto. O sea, no te puedes, yo no creo que nadie que te esté viendo tu caso se pueda arrepentir. Exacto. Bueno, después de contarnos tu testimonio, que mucha gente que estará tras estas pantallas se sentirá identificado o identificada, y te la agradecerán, porque muchas veces pasa que te quieres sentir parte de, pero no encuentras las personas adecuadas. Antes de pasar y hablar sobre el proyecto en Guinea, ¿qué recomendaciones le darías a esos padres, a esas madres, que a día de hoy les hayan dado el diagnóstico como te pasó a ti hace 13 años? Yo siempre recomiendo lo mismo, yo siempre recomiendo lo mismo. Primero, como padres, quieres a tus hijos, tenga la conexión que tenga, te haga caso o no, quieres a tus hijos. Entonces, es un hincapié contra tener un diagnóstico diferente, un diagnóstico que no conoces, sobre todo a la población de Guinea. Entonces, tienes que querer a tu hijo como sea, e intentar, por más difícil que sea, ver qué es lo que tiene y trabajar para ayudarle. E intentarlo, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, hay que intentarlo, porque si no lo intentas, el fracaso ya lo tenemos, o la victoria, pero tienes que intentar y conseguir ese trabajo. Entonces, no te avergüences de tu hijo, porque si tú te avergüenzas de tu hijo, estás mandando un mensaje a la población de que avergonzaros de mi hijo. Exacto, estoy de acuerdo. No te puedes avergüenzar de tu hijo, porque ellos, por más autista que sea, son niños, trabajas en su autoestima, trabajas en su independencia, trabajas en su seguridad, trabajas en su amor. Entonces, si tú ya te avergüenzas, todas esas cosas que hemos hablado, no se lo vas a dar, y no lo van a tener. Entonces, no te puedes avergüenzar. Es que no puedes, porque solo te tiene a ti. Esa persona te tiene a ti como cualquiera de tus hijos. Entonces, hay familias que he conocido que tienen más hijos. Entonces, yo creo que es mucho más complicado cuando tienes más hijos y tienes un niño con esa condición. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar con los demás niños y dedicar tiempo a este niño. Quizás para mí ha sido, no por decir fácil, pero al tener uno, me he centrado en ese uno. Claro, imagínate ese mix, ¿no? Exacto, imagínate que tienes muchos más hijos, tres o cuatro, uno es autista y tiene tanta dependencia sobre ti, pero también tienes que estar para esos dos. Entonces, el esfuerzo de esa gente es mucho más difícil. Muy sacrificado. Sí, es un servicio mucho más grande. ¿Por qué? Porque o unís como familia e intentáis avanzarlo o esa persona se centra en ese único. Lo demás es como, doy lo que puedo, hijo mío, pero es que tengo que estar aquí. Entonces, no hay que ver... Yo, ese es el mensaje que siempre doy, no te avergüences de tu hijo, porque ese es el mensaje que sale dando a la población, que se avergüences de tu hijo. No hay más. Qué bueno. De verdad, te van a agradecer muchísimo. Eso es verdad. Proyecto del autismo en Guinea Ecuatorial. Exacto. Coméntanos un poquito cómo está funcionando, cómo surgió, cuál fue la iniciativa, cuántas personas sois ahora mismo... Un poquito, para que la gente que no sepa de ello lo puedan... Nuestro proyecto se llama Hablemos de Autismo en Guinea, ¿vale? Proyecto Romy, en honor a mi hijo. Vale. El lema me gusta, ¿eh? Sí. O sea, sí, porque va al grano, va al directo. Va al grano, directamente. Exactamente. Surgió en Milagrosa, ¿no? Es una hermanita para mí. Es la hermanita de mi amiga. Entonces, ella, cuando Romeo fue diagnosticado, ella estaba entrando en la obesidad. Entonces, decidió estudiar Educación Especial. Enfocar el autismo por el niño, por Romeo. Le inspiró. Le definió. Entonces, se centró en eso. Entonces, a raíz de todo el estudio, todo lo que te he contado y tal, yo vivo en Guinea y muchas veces la comentaba Jodía. Es que voy a supermercado y me voy viendo a niños autistas. Es que voy a la playa. Yo les identifico. Eso es lo que te has dicho. Como madre, yo ya no sé. Creo que ya tengo un y más. ¿Crees que los identificas y los padres no lo saben? Sí. Vale. Hablamos en el caso de Guinea, claro. Sí, sí, sí. En el caso de Guinea. Vale, vale. Yo les identifico, Junior. Yo les veo en todas partes. Y no es broma. Te juro que me voy a supermercado, incluso sea mayor, digo, este es autista. Me tuve una incidencia en la playa hace tiempo y había una niña. Sabes que ellos tienen problemas de ruido, que les molesta un montón. Entonces, muchos padres no se dan cuenta. ¿Eso a todos en general? A la mayoría. Vale, ok. Tienen muy sensible el oído. Sí. Muy sensible. Entonces, lo que tú y yo es como boom, 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 a ellos es como cha, cha, cha. Como que se triplica o cuatriplica. Exacto, de hecho, Romeo cuando era pequeño, viajaba con él siempre con cascos o estas cosas pequeñas que son porque... Como tamponcillos. De al avión para él es como... Entonces, estamos en la playa y le veo a una niña pequeña, así, todo el rato. Y yo me acerqué. Y le digo... Y le empiezo a hablar. Y yo, no, no, no. Dije, Sésar, ni me mira. Lo que pasa es que ellos no te miran a los ojos, no tienen contacto visual, no interactúan, no te expresan... Hay cosas que no hacen sus sentimientos, hay cosas que no hacen, no te piden ayuda, te garante. Entonces, la niña empezó como a llorar, a gritar, a babucear. Muchos no tienen vocabulario, muchos no tienen comunicación, quiero decir. Muchos no se comunican. Entonces, se acercó una hermana de ella, ¡Ah, déjala, ella siempre está así! Le dije, no, 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 no. Digo, esto que estáis haciendo, digo, a ti te encanta, digo, pero ella le molesta. Digo, entonces, os recomiendo que le hacer... La parte es un poquito... Sí, me metes a la de aquí. Colócala aquí y verás como reacciona de otra forma. Enseguida, en contra de esa cosa. Y por aquí le puso ahí la niña cerela. Como que, ¡Uf, qué alivio! Pero no te puedo decir que esto me molesta, porque no tengo comunicación. ¡Ah, qué duro! Es que me lo estás diciendo y me estoy imaginando la situación. Imagínate tú la situación. Pero como estos, empecé a ver montón. Entonces, yo le comentaba a mí la torre. Digo, tía, es que... Entonces, a raíz de entre las dos, se nos ocurrió. Oye, ¿por qué no buscamos familiares? Ir conociendo a gente y ver qué podemos hacer para ayudarles. Entonces, yo empecé, pues eso, en las iglesias. Le dije, oye, ¿tenés algún familiar? Ese es mi teléfono. Me iba, se me supone que no hay mi teléfono a todo el mundo, mi trabajo y tal. Entonces, la gente me empezó a llamar. Oye, mi prima tiene... Oye, creo que mi sobrino es... Oye, una vecina... Entonces, yo iba a las casas a conocerles, a conocer su historia, porque para mí es importante hablar con los padres. A mí los padres son importantes porque tú ves qué nivel de compromiso pueden adquirir o sencillamente que les da igual. Entonces, fui trabajando, he conocido abuelas que viven con sus nietos porque su madre no le da la gana. Sabemos que en ese país el que los padres habiendo de sus hijos no tendrá que ver que sea autista o no. Claro. Le da igual. Pero si tiene ese plus, automáticamente, no sé si es que le da bueno, no, simplemente que al no querer implicarse y saber qué pasa, prefieren, es más fácil para ellos retirarse. Y que tú, ocúpate. Entonces, muchos de ellos están solos con la madre, con la abuela, con la tía. Entonces, poquito a poquito fui conociendo. Cuando ya tenía, con un pequeño censo, ya tenía un número 10, dije, mira, podemos empezar a ayudarles. Entonces me dijo, mira, ¿cómo lo podemos hacer? Digo, la mayoría son familias desfavorecidas. Entonces, vamos a intentar conseguirles padrinos que quieran pagarles terapia y aquí buscamos especialistas, no de fuera, aquí hay, aquí hay muchos especialistas profesionales y gente preparada que simplemente que no tienen oportunidad de ejercer. Exacto. Entonces empezamos a buscar, mira, ese hospital, que si creamos un grupo de especialistas que empezaron a diagnosticar a esos niños. Aquí hay, hay pediatra, hay psicólogo infantil, hay psiquiatra, hay neurólogo y son gente que son los que le diagnostican a un niño. No hace falta más ser. Son los que diagnostican a los niños. Empezamos a hacer diagnóstico a esos niños que pagábamos. Y los padrinos eran gente de a pie, tú. Yo, ¿quieres pagar un niño? Mira, son 30.000 al mes. Ese niño recibe terapia tres veces a la semana, dos veces a la semana y tal, te apetece. Pues sí, mira, me voy a animar con dos meses antes a ver qué tal lo hacéis. A ver si me vais a comer mi dinero. Le damos los resultados. Y dice, uy, pues voy a pagar más. Así es como nació. Hasta que con lo mismo que ya teníamos más gente, decidimos crear la fundación, hacer la documentación, buscar un sitio, de manera más profesional, buscar un sitio, crear páginas web. Mila empezó a dar en Instagram, hacer pequeños vídeos cortos con las preguntas de los padres, ya sabes. Es que mi hijo tiene ocho años, aún lleva pañal, ¿cómo puedo hacer? Pues entre los familiares empezamos a dar consejo. Ah, pues a mí me funcionó esto, a mí me funcionó esto, lo pueden en práctica. Entonces Mila daba como unos pequeños vídeos de pautas y así poquito a poquito fuimos ganando. Ahora tenemos 34 niños metidos, de los cuales el 20% lo pagan personas padrinas y otros 14 los pagan sus padres. Pero no es suficiente porque hay muchísimos, pero muchísimos, entonces hay otra ONG también que trabaja Autismo Guinea que también está trabajando. Para mí, ojalá haya más, que se forme más. ¿La vuestra fue la pionera? No, Autismo Guinea empezó. Porque yo antes participaba ahí y luego dije, bueno, podemos seguir haciendo más porque para mí la unión hace la fuerza. Exacto, esa es la idea. Porque si ese, ojalá vengan otros que se están enfocados en los padres, que vengan otros que se están enfocados en los familiares. Cuanto más, sí, porque realmente nosotros estamos ahora enfocados más en los niños. ¿Qué significa? Tenemos tres especialistas, mala secretaria, que de hecho estaba ahí y le decía, una quiere venir, no, me da vergüenza, me da vergüenza. Tenemos una especialista en lenguaje que ayuda muchísimo en la comunicación. Tenemos una pediatra, digo, perdón, una psicóloga infantil y tenemos una terapia y tenemos una terapia ocupacional. ¿Qué es lo que hace la terapia ocupacional? Aparte de ayudarte a nivel interno, intentan ver cómo ponen ese juguete fuera. También trabajan mucho con los padres porque es como, trabajamos aquí una hora, pero el resto de trabajo yo no sé dónde está. En casa. En casa. Es que es eso realmente. En casa. Entonces, esa es una de las cosas que queremos incrementar, poder ver la forma de ir a casa y darles un poquito de apoyo ahí también. O sea, llegas a casa y dices, mira, explícame, ¿qué es la parte que es más difícil para ti? Aquí, trabajar con el niño y ver cómo podemos hacer. Porque en España así es como se trabaja. ¿Cómo se trabaja? El niño va a clase, pues crean una agenda, que lo llamo así, donde apuntan todo. Oye, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho eso, le ha costado esto, 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 a ver cómo se les vuelve en casa. Me traen la agenda y yo, pues mira, en casa se les vuelve así, 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 en clase necesitamos que nos ayudes con esto. ¿Cómo que te podemos ayudar en casa? Pues mira, es que se tira al suelo todo el rato, no quieres estar en el sofá, ¿cómo le hago? Pues ellos buscan la manera en la que... Mira, métete en YouTube, esa página, habla de esto, esto, una madre está contando cómo tratar, ahí te informas. En el, trabajan, trabajo, casa, clase, casa, y juntan. ¿Por qué? Porque es un conjunto de todo. El tema de la medicación es importante. Eso te iba a querer preguntar. Sí. Se me pasó antes preguntártelo. ¿Hay algún tipo de medicación? Claro que sí. Ejemplo, mi hijo nunca tomó la medicación hasta los 10 años. ¿Porque lo rechazaba? ¿Tú no querías? No, porque veían que él no lo necesitaba. ¿Por qué? Y eso lo tiene que... Eso lo tiene que... Eso te lo recomienda el médico, el psicólogo. Pero el no tomar, ¿eso quién lo determina? El médico también. Vale. Que no le considera de momento que pueda tomar porque son medicamentos que te débil, que tienen efectos secundarios. Entonces muchos de ellos te adormecen un montón, te dejan como... Débil, ¿no? Débil. Sí, entonces... A los 10 no lo tomaba porque se podía regular con terapia. Las terapias regulan un montón porque las terapias te enseñan. Pues si estás muy enfadado, el mío cuando se enfadaba, déjale una esquina, dile que vas a contar hasta 30 para que respire y cuente hasta de 20 para atrás y ve tal. O otro día, pues mira, llévalo a la calle y que salte, salte, salte porque tiene mucha renalina. Te van dando como tips para intentar regularle. Pero claro, cuando llega a los 10, 11 años empiezan las hormonas porque se hace mayor. Está saliendo de niño a adolescente. Entonces mi hijo, ejemplo, lleva dos años tomando la medicación, recomendado por el médico, te dice las dosis, si va creciendo te van aumentando, si no te van disminuyendo. Ellos, todo, cada un año es revisable anualmente. Y en Europa no se paga la medicación porque te lo dan, ya lo meten en su tarjeta sanitaria. Pues todo lo que se ha ido pagando. Exacto, y ya te lo dan. Pero es que aquí es un ojo de la cara. Tenemos a padrinos que ellos no pagan terapia y pagan la medicación Sí, la medicación, claro. Porque aquí no te bajan de 50.000 la medicación. Imagínate tú, familia que no tiene dinero vas a comprar medicación de 50.000. ¿Qué hacen? Que tienen cinco hijos. Le encierran. Porque es como, ah, bien, vamos a casa si no también ese todo ya si de nuevo no se entera. Si es cuando también lo invierto en lo que pueden comer y que avancen y que vayan a clase. Es normal. ¿No está bien? Es normal, es supervivencia. Yo le damos supervivencia. Exacto. Claro. Entonces, así es como surgió. De hecho, ahora mismo es lo que tenemos. Tenemos la ONG, tenemos página web, tenemos a gente que trabaja con nosotros. Estábamos trabajando en el tema de la legalización porque ya lo tenemos. Ahora vamos a intentar empezar a pedir subvenciones y nos pueden ayudar porque 34 niños son muy poco para lo que hay. Y no hemos tocado la parte continental que tengo un montón de niños ahí que hay. Hemos trabajado con RMI que es una ONG en Bata porque, claro, porque tienen niños huérfanos. Ahí teniendo en cuenta que también Bata es más grande que Marabu, mucho más. Entonces, lo que hemos hecho cuando vamos ahí conocemos un poquito a esos niños, le damos comida, utensilios, ropa. Hemos organizado aquí mercadillos solidarios, hemos hecho conceptos benéficos para recaudar fondos, hemos hecho juegos con los niños, estamos entretenidos. De hecho, yo me voy a Bata el fin de semana cuando vuelva quiero hacer una reunión con los padres de los niños y que tengan a los niños crear un... porque como no les sacan, no les hacen ocio. Entonces, están muchos encerados en casa. ¿Tú crees que... Es una pregunta un poco compleja. ¿Tú crees que como tú lo has sabido llevar es difícil que las madres de aquí lo lleven como tú? Quitando a un lado todos los recursos económicos, médicos. Pero no puedes quitar ese lado. Digo lo que es la actitud. Es que no puedes quitar ese lado porque ese lado me ha ayudado a llevarlo. No se me está entendiendo. Sí, pero claro, tu actitud es muy buena. Es que tú eres mi personalidad. Claro. Es que... Quitemos del lado un poco... es lo que has comentado tu personalidad te ha ayudado muchísimo. Te ha ayudado muchísimo. Y luego encima si pues de tu parte... Exacto. Es como un conjunto de todo. Exacto. Porque tienes que tener una personalidad abierta, no puedo decirlo, pero realista. Yo es que soy una persona muy realista. de la situación que está pasando. Es como... Tengo esta situación. Mi hijo no va a dejar de ser autista porque es de por vida. Porque no se cura. Eso, así es como surgió la ONG entre Milagrosa y yo. Y se han unido más gente. Tenemos amigas que son secretaria, tesorera, tal. Porque al final para crear unos estatutos hay que juntar un... hay que crear un conjunto. Claro, al final lo bueno de esto es que es boca a boca y luego a lo mejor hay gente que no ayuda económicamente, pero la gente... Exacto. Tenemos muchos voluntarios. Ejemplo, el Mister Guinea es uno de los voluntarios que siempre está con nosotros. Nos apoya, llama, oye, estáis a hacer algo que sepas que voy a ayudar, voy a participar con ese comentario solidario, trae a gente que nos dejan ayudar. Un grupo de esos que van recogiendo basura, fuimos a pasar con ellos para limpiar el barrio de Santa María. Son cosas que vas... Al final, yo tengo la sensación que poquito a poquito ya no es un tema tan bueno. Yo con eso siento que estamos haciendo algo grande, algo bueno, porque ya dejaba de ser un tema como, uy, Dios mío, que es a que decir, oye, pues he escuchado hablar de eso, voy a intentar, la persona que puede tener acceso a internet, te metes y lees un poquito lo que es, la persona que no tiene, pues escuchas, porque se habla un montón, estamos con la otra ONG nosotros y más gente que esperemos que también se animen a tenerlo poquito a poquito porque realmente hay muchísimos niños, Junior, hay muchos, muchísimos. Conocimos el el programa de diagnóstico con la patrocinación de Martínez Hermano, la fundación, en San Bata se hizo el año pasado, de noviembre a diciembre, vinieron un montón de familias, pero un montón, quizás 300, sobre Malabo, y en Bata. O sea, y eso que no llegamos a los pueblos, porque los pueblos lo tienen que hacer. Muchísimo. Entonces, la iglesia asamblea de Dios nos apoya mucho, de hecho ha hecho como una sala de juego para los niños hace dos, tres días, fui con Romeo, lo primero que hizo Romeo fue entrar en la sala y tirarse al suelo. Dije, eso es una entrada triunfal, dice Miguel, mirando como dice, no te vas a poner nervioso, digo, sí papi, has hecho una entrada triunfal como Dios manda, intento me tómalmelo con mucho humor, porque si no, si te lo tomas realmente como es, yo creo que no llegas a tener tu vida. Mucha gente me dice, no, si tú, si tú eres feliz, si siempre te vemos en tus estados, siempre estás ahí subiendo a tu hijo. Muchos de mis estados van para los contratos de las madres que tengo, que vean que puedes hacer tu vida con tu hijo. No es fácil, pero puedes hacerlo, puedes llevarle a pasear, puedes llevarle a comer, puedes llevarle a la playa, puedes llevarle al paseo marítimo que es gratuito, puedes caminar con él, puedes hacer footing con él, puedes viajar con él. No te limites, no digas, mi vida se ha acabado, ya no puedo tener nada porque tengo un niño autista. Puedes hacerlo, no es fácil, pero puedes hacerlo porque al final y al cabo es que tienes que seguir viviendo. Eso es lo que siempre digo, yo digo, es que si me hubiera, a Dios gracias que no me pasó, si me hubiera anclado en los 27 años, me hubiera vivido. Me hubiera quedado ahí, mentalmente, te quedas ahí y no me hubiera favorecido ni a mí, ni al niño. Ni al niño. Entonces, es eso. Muchas gracias, nos está viendo, pues están sintiéndose solamente identificados, otros con empatía y me gustaría que comentaras para poder apadrinar, para poder ayudar, que digas cómo lo pueden hacer. Exacto. Desde cualquier parte del mundo. Parte del mundo, sí. Tenemos una cuenta en Instagram que se llama Hablemos, sí, la vamos a colocar así. La ponemos tanto en este clip y en la descripción del video. Hablemos de autismo, proyecto Romy, en el cual pueden escribir, lo lleva nuestra secretaria. Tenemos un número de teléfono de contacto, no sé si me lo puedes pasar del móvil, puedo mirarlo. Sí, claro. Porfa, tengo el móvil ahí. Así también se lo damos para quien quiera llamar, porque toda la información de apadrinar a un niño es muy fácil. Tenemos muchísimos niños, muchísimas familias que no tienen dinero y te vienen y dicen tengo un niño pero no tengo dinero. Digo, vale, vamos a buscarte un padrino e intentamos conseguir. Entonces simplemente son 30.000 al mes y esos 30.000 se usan 20.000 para pagar a los especialistas cada uno porque tenemos unos salarios para cada uno de ellos que son muy bajos y ellos realmente lo hacen porque quieren. Sí. Como has comentado antes, voluntariado. Exacto, los otros 10.000 es para comprar material porque claro, esos niños necesitan mucho material y la mayoría de ellos salen de nuestros bolsillos porque son muchas cosas que hay que trabajar con ellos, muchos pictogramas, muchos papeles, muchos folios, muchos pintores, muchísimas cosas. Mi marca cuando he llegado era la mitad. Entonces hay que comprar todas esas cosas y luego, entonces son 30.000 al mes que el padrino puede pagar y tiene toda la libertad de poder tener información del hijo que está padrinando, de poder conocer a ese niño, de poder conocer a su familia, si su familia está contenta con los niños porque no queremos, somos transparentes, no queremos esconder nada. Con un padrino trae su dinero y decimos, ese dinero va a ir para esto, para esto y para eso. Con hicimos las donaciones, con las donaciones iguales llamamos, le mandamos información. A que lo vean, Otra cosa, he ido poniendo en los supermercados, bueno, he puesto en AJM, voy a ir mañana a GTC para ir dejando unas huchas que nos han ido permitiendo dejarlos ahí para pequeñas donaciones. Si vas a comparte solo a un 100 francos, lo pones ahí. De 100 en 100 se llegan muy lejos. que siempre están con nosotros apoyando, he puesto en Nea Boutique, he puesto en Belimax y voy a ir poniendo en más sitios. Entonces, cualquiera que vea una hucha preciosa, pequeñita, que ponga, hablemos de autismo en Guinea, que ponga un 500, que ponga un 100 porque ese dinero cuenta. Cuenta, porque la mayoría te digo son familias que no tienen dinero, que para pagar taxi, traerle ya muchas veces les cuesta. Entonces, sé que no es de por vida, pero por lo menos les ayudamos a que más o menos se empiece el contratamiento. Como iba a dar el número de teléfono, el número de memoria. Sí, lo puedes dar y así la gente lo puede apuntar. Nada más, lo estoy diciendo, va a decir Marga el número. El número es el 555-485-369. Es el número de teléfono del proyecto. Podéis llamar, podéis apoyar, podéis apadrinar, podéis ser voluntarios, cualquier ayuda nos viene muy bien porque no todo el mundo va a dar dinero. Pero, oye, ¿puedo ir un día a ayudaros con los niños? Porque sí, pues sí, mira, han venido cantantes, Katrina Moet, nos apoya un montón, siempre viene a hacer algo, la cual es sumamente agradecida. La princesa Demetria, es una buena niña, sí, un saludo desde aquí a Katrina. La princesa Demetria también suele venir, Ángel Glamour ha participado también con nosotros en lo que hicimos tanto, muchas veces, habla mucho con Mila para ver en qué podemos ayudar. Yo creo que poquito a poquito la gente nos va conociendo, nos van, porque también ven que estamos trabajando, porque Mila no para, porque ella está centrada en la parte profesional, en la parte de los niños. Yo soy más bien madre. Yo me centro más en la parte de conocer cómo están los niños y tener mucha más relación con las madres, porque siento que mi experiencia le sirve más a las madres que a los especialistas. Entonces, la parte especialista, la parte de qué hay que hacer, que si, qué estás estudiando, no sé qué, todas esas cosas, yo no me lo sé, se ocupa Mila de esa parte y yo me ocupo de la parte familiar. Sí, la parte familiar, la parte del día a día. La parte del día a día, porque mi pequeña experiencia puede ayudar en esa parte. Hablo mucho con las madres, les digo cualquier cosa que me quieras llamar. Hay gente que no me conoce, manda, te ponete fuera de una prima mía que tiene un niño así, digo, no le conozco de nada, ni siquiera le conozco físicamente. Que es que no es conocer, es la causa. Exacto, creo que hay que juntarse, hay que, no es lo mismo que yo te cuente una experiencia, a que una persona que lo vive y yo lo vivo podamos empatizar un poquito más y darnos apoyo sobre todo porque necesitan muchísimo, muchísimo, muchísimo apoyo moral. No lo reconocen, porque sabes que aquí no se ha reconocido eso, pero necesitan muchísimo apoyo moral, ese cariño, ese te haga la mano, ese tú puedes, ese tú puedes es muy básico y muy necesario. Así que bueno, Marga, muchas gracias nuevamente por transmitir tu testimonio que yo sé que no es fácil, y repito, no es fácil aquí ante las cámaras poder abrirte y nada, y date también las gracias doble por el trabajo que estás haciendo con el autismo y desde aquí voy a ayudar, ¿vale? Es importante. Muchas gracias. Es muy importante, es muy importante concienciarnos que vivimos en un país pequeño, en el que tenemos una situación que con un poquito lo podemos arreglar y yo quiero ser parte de ello, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nadie, absolutamente nadie. Y de verdad. Muchas gracias a ti por invitarme y dejar que me ponga aquí a hablar, espero que no te haya dado mucha plata, porque al final cuando uno habla con algo que es algo personal, pues le van saliendo las palabras. No me he hecho a llorar porque no soy mucho de llorar por teléfono, por las cámaras, pero realmente es difícil, es muy difícil, pero poquito a poquito se puede conseguir. Esos niños no dejan de ser niños en realidad, simplemente que quieren que alguien les quiera y que se lo demuestre y ya está. Y nosotros podemos hacerlo a nivel social, como una sociedad, así que gracias por haberme invitado. Bueno familia, hasta aquí la súper conversación que hemos tenido con nuestra amiga Marga. Una vez más, darle las gracias por habernos permitido escuchar su testimonio, su experiencia personal y sobre todo dar las gracias a la audiencia por haber prestado la máxima atención sobre un tema que yo sé que no es nada fácil, como hemos estado hablando aquí en el podcast, sobre todo venir aquí y expresarse, abrirse de corazón, abrirse en cuanto a sentimientos. Y desde aquí, ya sabéis, tenéis aquí abajo los números, podéis colaborar como queráis, tanto económicamente, de manera material, como podáis. Siempre os voy a dar las gracias. Familia, como digo, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este vídeo. En esta ocasión sí que sea por un motivo, que no sea por suscriptores, que sea por un movimiento por el cual es ayuda. Y como siempre, nos vemos próximamente en un siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.